¡Hacia abajo! ¡En verdad son ellos! ¡Encontré a la familia de Anyu! ¡Gran trabajo, Swift! ¡Bien hecho, amigo! ¡Me voy a acercar! ¡Hola! Soy el cadete Swift. ¡Hola! ¡Nos alegra mucho verlos! ¿Ustedes son la familia de Anyu? ¡Sí, así es! ¿La has visto? ¡Está bien! La cadete Penny la rescató. ¡Está sana y salva! ¡Genial! ¡Genial! Debemos volver al norte antes de que nuestra casa se derrita. No se preocupen. Los llevaremos a casa y los reuniremos con Anyu. ¡Ya cuidado! ¡Oh, detengo! El hielo se derrite rápido. Eso no es bueno. ¡Terminemos la operación bola de nieve! ¡Voy atrás de ti, Swift! ¡Los vemos en la barca! ¡Yo llegaré primero! Buen trabajo, cadetes. Bea y Brody ya están en la barca. ¡Casi! ¡Casi! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Muy bien, Swift! ¡Es hora de Kikiri hacerlo! ¡Operación Nevada! ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, Rod. Es difícil sostener la nieve con este calor. Dicené este simulador de aterrizaje de vientos fuertes. Para aterrizar a salvo en vientos fuertes, aborden el área de aterrizaje con el frente del jet apuntando hacia el viento. ¡Muy bien! ¡Frente hacia arriba! ¡Lo tengo! ¿Listo para intentarlo? ¡Sí! ¡Vamos por nuestras alas! ¡Genial! ¡A decenso, Swing! ¡A decenso, Swing! ¡Woohoo! ¡Despegar en el viento es divertido! ¡No puedo esperar a intentar aterrizar! ¡Woohoo! ¡Es difícil mantener el equilibrio con este viento! ¡Eso es, Swift! ¡Manténlo estable! ¡La veo! ¡Wow! ¡El viento me hace subir! ¡Es hora del modo turbo! ¡Ayuda! ¡Ay, qué bonita visa! ¡Hola, Brody! ¡Te tengo! ¡Vamos, Swift! ¡Bien hecho, Swift! Es difícil aterrizar con este viento. Recuerda, la nariz del jet hacia el viento. ¡Aterricemos estas alas! ¡El viento sigue cambiando de dirección! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Ay, muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Esas alas hacen que sea muy difícil aterrizar a salvo en este viento! ¡Shirley, cuando te acerques al suelo esta vez, suéltate! ¡Roth te atrapará! ¡Gran idea, Swift! ¡Yo planearé hacia Roth! ¡No, Shirley! ¡No intentes planear con este viento! ¡Voy a atraparte, Shirley! ¡Ay, no! ¡No puedo atraparte, Shirley! ¡Brody! ¡Shirley, vuela hacia ti! ¡Estoy cerca! ¡No! ¡Camino equivocado, Shirley! ¡Camino equivocado! ¡Sólo puedo planear hacia abajo! ¡Alas acuáticas! ¡Sal, rescate! ¡Te tengo! ¡Estuvo cerca! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Genial! Prométeme que nunca intentarás eso otra vez Gracias, Brody Disculpen las molestias Solo quería volar como Swift ¡Oye! ¡Tengo una idea fenomenal! ¡Cuidado, Swift! Swift, ¿estás bien? Estoy bien Pero me dolió ¿Te ayudo a envolverlo? Listo ¿Cómo se siente? Mejor Creo que estaré bien Vamos a la montaña ¿Y el almuerzo? Lo tomaremos con la garra de mis alas ¡Vamos! ¿Me harías un favor? ¡Claro! No puedo volar con la ala que funciona y oprimir el botón de la garra ¿Lo oprimirías por mí? ¿Yo? ¿Desplegar la garra de las alas? ¡Oh, sí! ¿Ahora? Espera Te diré cuándo Debes apretarlo en el momento exacto ¿Ahora? ¡Wow! Muy pronto Lo siento Intenta de nuevo ¿Listo? Y... ¡Ahora! ¡Genial! ¡Lo tienes! ¡Oh, sí! Volar las alas de fuego en un rescate es mi mayor sueño Creo que rescaté el almuerzo ¡Lo hiciste! Ahora llevemos el almuerzo a la montaña ¡Resistan! ¡Ya vamos! ¡Wow! Tienes razón con el viento ¿Puedes volar un poco más recto? Lo intento Pero es difícil con un ala y es de viento ¡Wow! ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Timmy! Me duele mucho mi ala Será mejor volver a casa Lo siento Está bien ¿Puedes oprimir el botón de comunicación por mí? Cadetes Cambio de planes Me lastimé un ala y tengo problemas para volar Debo volver al cuartel a que me la revisen ¡Ay, no! Swift ¿Estás bien? Sí Me duele un poco Dejaré a Timmy con la comida y luego me iré Lamento que te perdieras el día de la montaña Descuida Volaré con Swift de regreso al cuartel y me aseguraré de que llegue muy bien Es como si ayudara a rescatarlo Gracias, Timmy Y como ahora sabes desplegar la garra Puedes descargar el almuerzo ¡Sí! ¡No es tu asombroso! Muy bien Listo Ahora ¡Suéltalo! ¡Gracias! ¡Fundomenal! ¡Bien hecho! Ahora activa el modo boomerang y deja que las alas nos regresen a casa Activar boomerang ¡Woohoo! ¡Es como si en verdad volara las alas de fuego! ¿Puedes oprimir el botón de cuartel, Timmy? ¡Claro que sí! Speedy Habla Swift ¿Qué sucede, Swift? Me golpeé mi ala muy fuerte Timmy me ayuda a llegar al cuartel ¡Llegaré pronto! ¡Aveceto plane! ¡Aveceto plane! ¡No! ¡Estoy volando! Tendrás que ir rápido para atrapar ese motor. Lo hice extra rápido. ¡Suena bien! ¡Soy la rilla más veloz del mundo! El nuevo motor es muy rápido. ¡No lo alcanzo! ¿Qué? ¡Pía! ¡Creo que la bellota empieza a despedazarse! ¡El motor es muy fuerte! ¡Sherry! ¡Debes desacelerar! ¿Me intentaré? ¿Para qué era esto? ¿Les parece que el mundo está de cabeza, chico? Se dirige a la Choza de Limón. ¿La Choza de Limón? ¡Ay, no! ¡Ah! Me pregunto para qué era esto. ¡Ah! 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 No hay tiempo para agua de coco. ¡Bueno, gracias! ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Acaparé! ¡Te espero! Se dirige a... el bote de Salty. ¡No me puedo detener! No te preocupes, Shirley. No hay nada en el aire que no pueda atrapar. Seguro, Swift. Puedes atrapar lo que sea. Estaré bien. No hay problema. Estuvo cerca. Nada como un día tranquilo en el agua. ¡Miren qué rápido! ¡Ay, no! Se dirige al bote de Salty. Bueno, era tranquilo. ¡Voy al espacio! ¡Seré la primera ardillanota! Ya no estoy subiendo. ¡Ahora estoy bajando! ¡Shirley! ¡Regreso! ¡Ayuda! ¡Shirley cae hacia el agua! ¡No puedo atraparla! Tenemos que darle más bruma a las alas de fuego. Swift, el único modo de atrapar a Shirley es caer con tus alas en picada y en modo turbo. ¿Caída turbo? Nunca antes la he intentado. Lo sé. Descuida. Puedes hacerlo. Solo detén la caída en cuanto yo te diga, ¿entiendes? Está bien. ¡Hagámoslo! ¡La estoy alcanzando! ¡Ya casi llego! ¡Está en la caída! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Detuve el motor y también a Shirley! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho, Switch! Trae a Shirley de vuelta al cuartel. ¡Sí, por favor! Pia no querrá volver a construir nada conmigo después de que cause tantos problemas. ¿Verdad? Yo no me preocuparía tanto. Pia adora construir cosas. De acuerdo. Pasamos el primer punto. Gira a la izquierda. Ese fue el segundo. El siguiente es... ¡Guau! ¡Qué hermosa vista! Así podré verla luego. De acuerdo. ¡Baja! ¡Bajando! ¿Debo subir ahora? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ahora! ¡Oh! Oye, ¿viste eso? ¡Excelente vuelo, cadetes! Izquierda. Y derecha. Derecho y abajo. ¡Enseguida! Izquierda. Izquierda. Abajo. ¡Arriba! La boca del cañón es angosta, Penny. ¿Qué debo hacer? ¡Ah! Esto será muy complicado. ¡Tú puedes, copiloto! ¡Solo dime qué hacer! De acuerdo. ¡Ir a la nave... ¡Ahora! Ahora solo nos falta un punto, pero hay que darnos prisa. ¡Hora de activar el turbo! ¡Aquí hay mucho viento, Brody! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡No es demasiado viento para mi hermano mayor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Lo siento, Brody, pero no creo que deba saltar con este viento! ¡Pero les dije a todos del clavado bala! ¡Tal vez el viento se calme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Es mucho viento! ¡Tendrás que esperar un clima más tranquilo! ¡Vamos, niños! ¡Bajemos! ¡Mamá y papá tienen razón! ¡Hace mucho viento ahora! ¡Lo intentaré en otra ocasión! ¡Está bastante alto! ¡Brenda! ¡Oh, Brody! ¡Ah! ¡Sostente! ¡No puedes cargarme con este viento! ¿Estás bromeando? ¡Soy tu hermano súper fenomenal! ¡Te tengo! ¡No hay problema! ¡Wow! ¡Brody! ¡Brenda! ¡Ay, no! Brody dijo que apenas puede sostener a Brenda. ¡No podrá resistir mucho tiempo! ¡Sobretudo con este viento! ¡Estos vientos son muy fuertes! ¡Brody necesita mis alas de fuego! ¡Deprisa! ¡Activar Boomerang! ¡Vamos por nuestras alas! ¿Están bien? ¡No se preocupen! ¡La llevaré! ¡De vuelta a la orilla! ¡Sosténganse, niños! ¡Ya vamos! ¡Venomenal! Swift va a rescatar. ¡No puedo acercarme con este viento tan fuerte! ¡No te alcanzo! ¡Resiste, Brenda! ¡Te acercaré para que las garras de las alas de fuego te alcancen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Brenda está a salvo! ¡Lo que te hicieron! ¡No te preocupes, Brenda! ¡Swift te bajará sana y salva! ¡Pero! ¿Cómo bajarás tú? Después del próximo viento, voy a bajar... ¡Estilo Brody! ¡Oh, hola! Plumas empapadas, otra vez. Entendido. Veo el objetivo. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Todo está bien, Swift? Creo que mi garra se golpeó. Termina la misión de entrenamiento. Mejor aterriza y echa un vistazo. ¡Guau! ¡Eso es nuevo! ¡Oh! No se ve bien. Y en mal momento con Bia descansando. Veamos si yo puedo repararlo. ¡Oh! ¡Eso no es bueno! Hola, Swift. ¿Qué tal? Oh, hola, Sammy. La garra de mis alas golpeó una rama. Intento arreglarla, pero creo que podría haberlo empeorado. ¿Y... a dónde va tu jet? A ningún lado, Sammy. Está parado hasta que Bia vuelva de su día libre. ¡Qué curioso! Porque parece que se irá saltando. ¡Oh! ¡Oye! ¡¿A dónde vas?! ¡Espérame! ¡Vuelve! ¡Hola, Swift! ¿Qué hacen las alas de fuego? ¡Están saltando de poquito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Detengo! ¡Gracias, Swift! ¡Perdón, Shirley! ¡Mi vehículo se averió! ¡Tenemos un código ALA! ¡Es Swift! ¡Es mi vehículo! ¡Se está alejando a saltos! ¿Da saltos? ¿Está saltando? ¡Bia es la única que sabe arreglarlo! ¡Pero es su día libre! No hay elección. Parece que tendremos que acortar el día en la playa de Bia. ¡Roth, ayuda a Swift a atrapar el jet! ¡Penny, tienes que ir por Bia! ¡Vamos por nuestra sala! ¡Sí, Bia! ¡Hagámoslo! ¡Docente! ¿Ah? ¿A dónde fue? ¡Ah! ¡Ah! Eso no lo ves todos los días. Los flotadores que Bia instaló se desplegaron automáticamente. Brody, tendrás que atrapar ese vehículo. ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Allá voy, Brody! ¡Guau! ¡Tu jet puede nadar! ¡Acércame, Brody! ¡Voy a nadar! ¡Lo tengo! ¡Cuidado! ¡Oh, sí! ¡Ay, no quise hacer eso! ¡Oh, oh! ¡Chirly está en el agua! ¡Y se dirige hacia las cataratas! ¡Oye, Bia! Perdón, pero Swift te necesita. ¿Cómo? ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Llévame allá! ¡Hay que intentarlo otra vez, Brody! ¡Tengo que hacer funcionar mi vehículo para poder sacar la bellota voladora del agua! ¡De acuerdo! ¡Inténtalo otra vez! ¡Ah! ¡Hola, cabetes! Creo que necesito algo... ¡Aguarda, Shirley! ¡Ya voy! ¡Entré! Y espero que el control de vuelo aún funcione. ¡Speedy! ¡Con la garra rota no puedo rescatar la bellota voladora! ¿Qué vamos a hacer? ¡Bia está en camino! Brody, ¿puedes agarrar la bellota voladora? ¡Lo intentaré! ¡No! ¡Resistiré por mucho! ¡Swift, venos río abajo! ¡Entendido! ¡Resistan, cadetes! ¡Si solo logro alcanzarlo! ¡Lo tengo! ¡Ven, Swift! ¡Gracias, Mia! ¡Oh, no! ¡Es muy fuerte! ¡Ya no resisto! ¡Auxilio! ¡Yo me encargo! ¡La tengo! ¡Ajá! ¡Lo hicimos! ¡Hora de activar el tubo! ¡Hora de activar el tubo! ¡Siento que interrumpiéramos tu día de descanso, Pia! ¿Cómo podemos recompensártelo? Bueno, en realidad, Swift, sí hay algo que todos pueden hacer por mí. Pásame un agua de coco limón, por favor. ¡Gran idea, Bia! Todos necesitamos un tiempo libre. Y claro que es mejor con amigos. ¡Ah! ¡Ja, cosas石a, Bia! ¡Suscríbete a la campana! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.